Hoy me pude levantar más tarde Hoy no es día para ver televisión Hoy no Leo un libro de García Márquez Pero no puedo tener concentración Con este calor Y te veo haciendo algo en la cocina Y de pronto necesito tu atención Un poco de amor Deja todas las cortinas bajas Hoy no quiero que salgas de casa, no Dame un poco de amor Hoy no quiero que la gente llame Este día es para amarnos tú y yo Dame un poco de amor Hoy no es día para maquillarme Las noticias no me llaman la atención Hoy no Busco un disco para relajarme Busco un disco para relajarme Algo de Miguel Boceo de Japán Y abro un vino especial Y enciendo velas de canela Y en la alfombra nos ponemos a buscar Un poco de amor Deja todas las cortinas bajas Hoy no quiero que salgas de casa, no Dame un poco de amor Hoy no quiero que la gente llame Este día es para amarnos tú y yo Dame un poco de amor Aquí estamos abrazados El tiempo se paró Nos hacemos un regalo Nada puede ser y mejor Que un poco de amor Deja todas las cortinas bajas Hoy no quiero que salgas de casa, no Dame un poco de amor Hoy no quiero que la gente llame Este día es para amarnos tú y yo Dame un poco de amor 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 Ahora